Música Para vivir mejor este sueño de amor Siénteme, por siempre siénteme Deja tu cuerpo arder, déjame enloquecer Amame, por siempre amame Atrápame en tus redes, te daré mi corazón Amame, por siempre amame Es nuestra aventura, somos uno entre tú y yo Amame, por siempre amame Regálame esta noche, te daré mi corazón Siénteme, por siempre siénteme Eres mi luz, mi sol, mi cielo y mi calor Amame, por siempre amame Volvemos de la mano, por el mundo del amor Amame, por siempre amame Es nuestra aventura, somos uno entre tú y yo Amame, por siempre amame Regálame esta noche, te daré mi corazón Amame, amame Amame en cámara lenta Amame, amame Quiero sentirte y que tú me sientas Amame, amame Voy a robarte un beso dulcemente Amame, amame Para sentir tu cuerpo al diente Amame, amame Oye niña linda, ven que quiero poseerte Amame, amame Recuerda que yo te quiero Amame, amame Y que sin tu amor yo me muero Amame, amame Amame, amame Quiero que hagamos el amor Amame, amame Sensual, rebelde ¡Venga! ¡Lámame! ¡Trombón! ¡Lámame! 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 Es que quiero tenerte toda la noche ¡Lámame! Para amarte sin temor y sin reproche ¡Lámame! Olvidémonos del mundo entero ¡Lámame! Porque este amor es verdadero ¡Ajá! Seré tu risa la que me hechiza ¡Lámame! La que me hace quererte Esa auténtica locura ¡Lámame! La que yo siento por ti Quiereme ¡Lámame! ¡Lámame! Que si no lo haces me muero ¡Lámame! 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 Gracias por ver el video.